Bueno, entonces, el vídeo anterior se ha parado, pero lo que habíamos hecho era crear el mostrar operación, que es para no escribir todo aquí dentro del onCreate, ¿vale? Que lo que hace es crear un objeto, o pide un objeto operación, saca los desenteros y los setea en los TextView. Esto es lo que hace que salga 3 más 8, ¿vale? Lo siguiente que hacemos es, lo siguiente que hemos hecho ha sido, bueno, vale, pues cuando el tío le dé a comprobar, ¿qué va a hacer comprobar? Va a ver qué ha escrito el señor en el EditText, ¿vale? Lo va a pasar a entero, va a ver cuál es el resultado correcto, porque este resultado correcto está en el objeto operación, ¿vale? Y ya puedo comparar resultado usuario con resultado correcto. Me creo un string que en principio no vale nada y que va a ser el que a veces va a valer muy bien y a veces va a valer incorrecto. Entonces, si coinciden, el comentario vale muy bien. Si no coinciden, el comentario vale incorrecto. El resultado es, ya aprovecho para sacarle el resultado correcto. Y voy a crear un Toast que, como iba diciendo, puedo usar this. ¿Por qué? Porque AppContactActivity, ¿vale? Voy a hacerlo otra vez para que se vea, hereda de FragmentActivity. Cuando pone Extents es que hereda de FragmentActivity, este a su vez hereda de SupportActivity, este a su vez hereda de Activity, este a su vez hereda de ContextEmpWrapper, este a su vez, es decir, que estamos subiendo arriba, digamos, en la línea de sucesoria, ¿vale? Y este sería el Context, este sería Felipe V de Anju, ¿vale? Entonces, por eso cuando yo dentro del AppContactActivity o de una clase que hereda, pongo this, ¿vale? This significa muchas cosas, pero una de las cosas que significa es Context, ¿vale? Por eso, porque esta clase, a través de herencias sucesivas, va subiendo, subiendo en la línea sucesoria y se encuentra al Context, ¿vale? Ok, vale, y todavía no lo muestra porque lo que queríamos era moverlo un poquito, SetGravity. Aquí hay dos expertos en hacerles cositas al Toast, ¿vale? Vamos a ponerlo para arriba, Top, y vamos a ponerle un Offset de 100 y 100, ¿vale? Vale, y aquí hacemos un T.show, ¿vale? T.show, vale, vamos ahora a lanzarlo otra vez, a ver si funciona, ok, pongo aquí el móvil, Uy, qué grande se ve, ¿eh? Es muy, muy arriba, bueno, a ver, si esto es cuestión de, si lo que nos interesa es más casi lo otro, ¿no? Vale, 1 más 7, yo pongo aquí un 8, si me deja, 8. Uy, no se ve, vale, y lo doy a comprobar, ¿vale? Luego vamos a ver qué pasa con esto. Y lo doy a comprobar, ¿vale? Vale, ahí arriba me saca el Toast de muy bien. Vale, como no me saca otra nueva, voy a borrarla y voy a poner otro número, voy a poner el 3, ¿vale? Lo doy a comprobar y me dice incorrecto, el resultado es 8, ¿vale? Esto es lo que queríamos que hiciera, ¿vale? Así que, vamos bien, se puede mejorar evidentemente. Vale, pues voy a grabar esto. Vale, pues voy a grabar esto.